Las expediciones de Francisco Pizarro Después de la llegada de Cristóbal Colón a América, muchos europeos aventureros se trasladaron al Nuevo Mundo. Estos supieron pronto de la existencia de estados desarrollados como los aztecas e incas y de sus riquezas, que se convirtieron en su principal objetivo. A principios del siglo XVI se inició la colonización del Istmo de Panamá, donde se establecieron los gobiernos de Castilla del Oro y Nueva Andalucía. Lo inhóspito del lugar y los constantes ataques de los nativos determinaron que Nueva Andalucía sea abandonada por algún tiempo. Los sobrevivientes y los nuevos colonos españoles se concentraron en Santa María de la Antigua, la primera ciudad fundada en Castilla del Oro. Pizarro y sus socios Vasco Núñez de Balboa tras su ejecución fue reemplazado en la gobernación de Castilla del Oro por Pedro Arias Dávila, llamado Pedro Arias, quien trasladó su gobierno a la ciudad de Panamá, en la costa del Pacífico. En este lugar se estaba concentrando una población española cada vez mayor, ávida de aventuras, botín y privilegios. En Panamá vivían Francisco Pizarro y Diego de Almagro, dos españoles que tenían lo que entonces se denominaba experiencia de indias, producto de varios años de permanencia en América. Ambos pensaban organizar una incursión, pero como carecían de recursos económicos se asociaron con el clérigo Hernando de Luque, que en realidad era un testaferro. El verdadero financista fue Gaspar de Espinosa, quien aportó el capital. Este apoyo económico permitió a Pizarro y Almagro constituir su empresa para sus expediciones. Los tres socios cumplirían funciones específicas. Pizarro sería el jefe militar, Almagro, el proveedor de hombres para reforzar la expedición. Y Luque el financista.